carta a maría corina machado columna de opinión de isabel christina rincón para vanguardia por favor no olviden suscribirse a mi canal mgnoticias activar la alarma para recibir las noticias de última hora sus donaciones son muy importantes para seguir con este labor por favor busca el icono de supertags y agradezco mucho sus colaboraciones me dirijo a ti como una colombiana preocupada por la situación actual de venezuela como admiradora de tu valentía compromiso con la lucha por la libertad y la democracia en tu país hace varios años sigo de cerca tu trayectoria y dedicación a la causa de los derechos humanos y la justicia asociado a lo largo de los años has demostrado un firme liderazgo y una inquebrantable determinación para prestar los desafíos de tu nación en un momento en que la esperanza parece escasa tu voz resuena con claridad y fuerza aprecio tu esfuerzo constante por unir a los venezolanos en torno a un futuro mejor y reconozco los sacrificios que has hecho en tu vida personal y profesional tu compromiso con la verdad y la transparencia es un ejemplo a seguir y es fundamental para reconstruir un país marcado por la crisis y la división quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a las mujeres a su participación decidida a unir esfuerzos en la búsqueda de un cambio significativo de nuestras democracias sabiendo que es un camino arduo pero con líderes como tú podemos avanzar hacia un futuro donde los derechos de todos sean respetados y podamos vivir en paz y prosperidad debemos recuperar nosotros las mujeres la valentía el compromiso y el liderazgo en la defensa de la democracia y los derechos humanos en los países en crisis has demostrado ser una voz firme y decidida abogando por un cambio significativo en la dirección de venezuela una de tus contribuciones más importantes ha sido tu capacidad para articular una visión clara de lo que debe ser el futuro del país y esa incansable voz para denunciar la corrupción la violación de derechos humanos y el abuso del poder tu defensa de la libertad de expresión y tu lucha en favor de los derechos fundamentales ha resonado en el mundo a lo largo de tu carrera has enfrentado numerosas adversidades incluyendo amenazas y persecuciones políticas a pesar de estos desafíos tu determinación no ha flaqueado has continuado la labor desde distintos frentes utilizando las redes sociales y los medios para llevar tu mensaje a la ciudadanía resaltando la importancia de la participación activa en la construcción de un futuro mejor buscando el apoyo de gobiernos y organizaciones para visibilizar la situación de venezuela tu capacidad para establecer alianzas y generar un diálogo constructivo ha sido fundamental para mantener la atención mundial sobre la crisis venezolana eres un símbolo de resistencia y esperanza para muchos tu incansable lucha por la democracia los derechos humanos y el bienestar de tu país hoy te ha posicionado como una de las líderes más incluyentes y así reconocemos tu legado y compromiso con un futuro democrático continúa inspirando a una nación que anhela un cambio verdadero espero que sigas adelante con tu incansable trabajo y que encuentres la fortaleza necesaria para enfrentar los retos que se avecinen te envío mi admiración y mis mejores deseos en esta misión que viniste a dejar por tu nación y las mujeres que ven en ti la esperanza de la democracia por favor no olvides comentar esta columna titulada carta maría corina machado por la periodista columna de opinión isabel cristina rondón para vanguardia muchas gracias muchas gracias